Yo no voy a hablar de un tema que a mí me ha pasado Me apasiona porque yo soy una madre gatuna de esas que son locas. Y nos va a hablar del gato dominante. Sí, exacto. ¿Qué es un gato dominante? Bueno, viste que en los grupos, de todas las especies, pero en los gatos en particular, cuando conviven en grupo, se pueden generar conflictos. Y bueno, eso puede ser por dos cosas. O por dominancia, o por un comportamiento no deseado, con agresividad y tener temas de comportamiento. Pero, a ver, hay que conocerlos para entenderlos. Los gatos son independientes y territoriales, a diferencia del perro, porque todos tienden como a comparar y a decir, ay no, a mí no me gustan los gatos porque no son como los perros. Pero son totalmente distintos, no tienen nada que ver uno con otro. ¿Cómo te das cuenta cuando es dominancia y cuando es agresividad? ¿Cuáles son las señales, digamos? Las señales, cuando un gato está queriendo dominar a otro bajo cierta circunstancia o estímulo que se le presenta, el gato se pone muy tenso, o sea, su físico se tensiona completamente. Puede llegar a gruñir y a mostrar los dientes también. La cola se le mueve rapidísimo. Y también puede hacer pis como una especie de marcaje, ¿viste? Sí, sí, marcado en territorio. Sí, eso también. Los gatos cuando mueven la cola es que están enojados, ¿no? Hay diferentes tipos de movimientos de cola que hablan mucho de cómo están en ese momento. Cuando quieren dominar, la cola se les mueve muy rápido, muy rápido, muy rápido. Es diferente cuando están en el acecho o en modo juego o eso podemos armar una columna sobre eso porque hay diferentes movimientos de la cola que nos dan muchos mensajes sobre su comunicación. A mí me da mucha gracia cuando mi gato, cuando veo una mosquita o algo de eso, hacen como si fuera una gallinita. Hacen como... Ay, los ruidos, sí. No sé si lo vieron alguna vez. Sí, sí, hacen ruidos. Es muy gracioso. Hacen ruidos, sí. Escuchame, Fito también es gatuno, creo, ¿verdad? Es un papá gatuno también. Escuchame, ¿cómo hacés para evitar conflictos cuando hay dos y uno quiere dominar todo? Bueno, hay cosas que podemos hacer dentro del hogar para evitar los conflictos, que son, por ejemplo, que tenga cada uno su propio arenero para hacer sus necesidades. Porque esto puede generar conflictos. También el tema de la comida. Este es un recurso muy valioso para ellos, sobre todo los gatos que son más glotones. Cuando aparece la comida, quieren adueñarse de la comida. Entonces que la comida se las den a distancia, que no se las den en un mismo lugar, sino que los separen a la hora de la comida. Y el espacio para descansar. Eso es fundamental, que cada gato tenga un espacio para que se pueda echar. A ellos les encanta descansar. Y sobre todo en las alturas, capaz que tener cosas para que ellos suban y se trepen y puedan descansar. No tendrían que tener recursos para ir sacando turnos mutuamente y organizarse, lo cual no estaría muy preparado. Total. Escuchame, ¿y cómo haces para, digamos, enseñarle a un gato algo que está mal o de alguna manera que no sea castigo o corrección? ¿Cómo te parece? ¿Todo el mismo que un perro? ¿Es diferente? No, es totalmente. Son distintos, muy distintos. El tema es diferenciar que la dominancia no es algo que se tenga que corregir. La dominancia no se corrige, es un comportamiento totalmente natural, está en su naturaleza, porque es la forma de ellos de vincularse, de ordenarse y de generarse respeto entre ellos. Claro. Entonces, esto, cuando ellos se ponen límites, no es que están siendo agresivos. Están evitando futuros conflictos. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, esto no se puede castigar nunca. A ver, nunca castigar es una opción, pero no se debe cambiar, no se debe modificar esta conducta. Obviamente, si el gato tiene entre dos gatos o tres gatos o tienen conflictos constantes por cualquier cosa, ahí hay un tema de comportamiento agresivo que hay que tratar con, obviamente, un profesional, un etólogo que es un experto en comportamiento felino. Claro. Y, bueno, ahí ver cuáles son los factores, porque en realidad pueden ser muchos los que desaten los momentos de conflicto entre ellos, entonces habría que ver en el caso específico qué es lo que está pasando. Por ejemplo, mi gato, ¿no? Que se llama Luz. ¿Cómo hago para que me entienda que algo que hizo está mal? O sea, ¿me rompió algo? Bueno, se les puede enseñar palabras como a los perros. El no, se les puede enseñar ese tipo de, como el echado, como el... Bueno, el no es re importante para poner límites, pero bueno, eso es un tema de educación felina, que yo todavía no soy experta en eso, me estoy induciendo en el tema. Pero cada animal es un mundo, obviamente. Sí, total, total. Y, por ejemplo, mi gato tiene un añito y medio. ¿Vos decís que habría conflicto con el tema de la dominancia si le traigo un bebé? No, para nada, para nada. Ellos se van a ir... Me encanta. Ellos disfrutan mucho de estar en manada y en grupo. No son animales antisociales, como muchas personas creen. Ellos re disfrutan de eso, así que está buenísimo. Porque ellos se van a ir marcando los roles y no va a haber problema. ¿Vos decís que se va a sentir como si fuera el papá del bebé? Puede ser, pueden adoptar ese rol de padre-hijo, o hermanos, o primos, o no sé. No va a estar como hijo malcriado ahí, enojado, peleándolo, lastimándolo. Vos lo vas a malcriar seguro igual. Ah, Dios, es un malcriado, el mío es malcriado. Así que sí, o sea, no tengas dudas, si querés adoptar otro gatito, no vas a tener problema con eso. Bueno, Luli, muchas gracias. Esperamos verte la semana próxima con algún otro tema de estos que nos gustan mucho. Ah, tengo tantos. Bueno, y ahora los voy a pasar a Jesús, que tiene ahí una cantidad de lentes que están increíbles, que el de arriba, sobre todo, me encanta a mí. Bueno, en Optica Brioso, con tu receta médica, tenés los mejores precios. Pagando contado o débito, tenés un 20% o con tarjeta un 10%. No incluye promociones. Como siempre, Optica Brioso, cuidando tu salud visual, con promociones todo el año. Y recuerden, ese lente de sol que tanto buscás, está en Optica Brioso. San José 1220, 2902 5051, o también en Ciudad de Canelones, o también en OpticaBrioso.com. De esta manera tenemos todos los lentes maravillosos de Optica Brioso. Y seguimos en nuestro living con otra entrevista muy, muy bella. Le doy paso a mi amigo Fito por ahí.